Tocó con Wu Ay, al pinche perder, hermano ¿Quién me ha tocado? Punisher ¿Quién es este huevón? Cuatro Uy, el goto carry, mano Oh Wu, tienes que apostar doble Wu Boca real Ese aún sacó invoker sin pensarlo Picante la cancha perrón Esta base es para que apueste doble Wu Mano, si la última vez acabé 0-10 con mi Ricky Wu, todo arranque 31, menos da 6, Braille 6, Monster 41 Yo soy la menuencia acá con Wafferon Dubu 27 Cabezón, top 2 Ah, ese es Singer, en el review con el D4 Ah, Desmond Minder, 37 82 A la fin, yo soy la menudencia, hermanos Cuatro Oh, no, no, no Uh, no No, no, sí Oh, no, no, no No, no, no Si Ese es muerto, es muerto No hay mierda ¡Suscríbete! ¡Oh, s**t! ¡Nice, nice! suddenly rikki come to me I give you warp oh s**t I'm die let's get off I'm dead ¡No! 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 Seguro de mierda, que peso Yara, 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 me asusté Yara, yara, ese paco me hizo brincar He brincado del susto Yara, te salvo No tengo mango Ohyara, que me hizo temblar Ch Yea, no, no sé por qué tengo ¿Song o Chain? ¿Song o Chain? ¿Me acabo? ¿Solve? I'm coming. Let's go up. Do you have defuser, wiki? Alright, on my way top, on my way top. I feel like this is throw. I'm following. Ah, you see? What useful. Oh, you're dead. What a surprise. That ward, dude. Yeah, that ward. It was great, bro. It was great. Jajaja. I didn't know why I had given me a ward. Don't. Jajaja. Yeah, yeah, yeah. It's my bed. My police. Yara. Noo, pandita. No mueras. See you later, nerds. That ward, it was a good throw, man. I don't know, Sam. Hey, hey. I sprint. This tower is so low. Can we fight this? PA. No PA here. No PA here. Just fine. Hey. 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 Hey, you saw her on ship. Look at PA be Kebe, guys. Back, back. Que esa me causiste el cabezón ah Estás jugando con la chala aún Hay que kill invoker, hay que kill invoker Paz Mario, quédeme pero... Invoker VKV, invoker VKV No 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 Ok, lo único que se ha hecho es, si alguien corta la barra. Oh, Dios mío. Ahí está. MoonMinder puseando líneas con Zulina. Está feliz porque ha roto una torre tier 2 arriba Recon, desopla vela ¡Mátalo por favor! ¡FOR! ¡CAM! 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 Para mí, P cabezón No, no muera Para mí, P cabezón Para mí, P cabezón No, P cabezón No, P cabezón No se podía ganar esta mierda, creo yo Pero tenemos una oportunidad, nada más ¿Se parece a mi invoker? Mi invoker, no pendejo Lo agarró justo en el punto que iba a blinquear Jimmy Neutron Oh, ahí era, ahí era, ahí era Oh, manos Vamos Se acabó el sueño Ah, pero que ese fue un ranking más decente de los demás En la que no lo cacharon a mi medio Fue más jugable El Lota era ganable, porque cuando yo tenía defusal era minuto 12 Ahí debimos haberlos aboneado Pero no, o sea, es como que le invocaste a Corky, ¿no? Y P, cabezón, tenía que haber sacado a Eul Y en ese momento como que no pudimos abonear porque si entrábamos El Ember no podía ir en la pepa, ¿no? Como para que no lo maten, ni nada Y Andi cagando, voy a echar con una defusal Me meto 13, por ahí 14 estuve defusal Baila con el Txor, ¿pes? No sé bailar, porque estoy haciendo la orilla normal ¡Suscríbete al canal!